Felipe Ramírez, dirigente estatal del PRI, manifestó que para denunciar delitos electorales se tiene que contar con pruebas. Esto luego de los videos que han circulado en redes sociales en donde en una bodega de Guadalupe se guardaban despensas y boilers. Los artículos supuestamente servirían para coaccionar el voto de la ciudadanía a favor del candidato del PRI a la presidencia de Guadalupe. Hay que demostrarlo. Sin duda habrá actividades ilícitas, pero aquí es muy importante que se pudiera probar que hubiera gente del Comité Municipal, del propio Comité Estatal, que estuvieran con pruebas en la mano. Ya lo decía el candidato a diputado federal ahorita. Yo creo que para hacer una denuncia se tienen que tener pruebas. El que en una bodega haya despensas, yo creo que no es una prueba contundente. Entonces, aquí de verdad es una investigación muy puntual, una investigación que permita determinar quiénes son los responsables y para qué son usadas las despensas. Yo creo que en este momento también, dada el término pues ya casi de la actividad política de la campaña, pues empieza a tornar más álgido el problema y hay una especie de guerra de denuncias de partidos de unos a otros para poder, pues quizá manchar esta situación. Yo insisto que deberá una investigación seria, una investigación responsable, bueno, y quien resulte responsable de esta actividad ilícita, bueno, pues se le castigue, aún siendo de nuestro partido, no importa. El dirigente del PRI se desvinculó de las acusaciones que se han realizado en contra del partido en las redes sociales. Completamente nosotros no estamos en esa dinámica, traemos una actividad tan fuerte en los 58 municipios que no nos da tiempo de ir por esa actividad de a través de una despensa lograr un voto. Yo creo que la actividad que traemos en los 18 distritos y los 58 municipios no nos da tiempo y claro que nos deslindamos. Si se llegara a determinar de acuerdo a la investigación, bueno, pues que asuma las consecuencias quien así lo determine la autoridad. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.